La mañana del jueves 3 de enero del 2013, padres de familia de alumnos que deseaban ingresar al INEV jornada matutina, se acercaron a la Municipalidad de San José Pinula, molestos, pues según indican, no se respetó lo ofrecido por parte de autoridades de este centro educativo. Fíjese amigo de que estamos aquí en la Municipalidad con un poco de pena, sabiendo que no es el trámite necesario ni respectivo que debemos hacer, pero estamos peleando prácticamente, ya es casi pelea, porque no nos están dejando inscribir a nuestros hijos en el Instituto INEV. Desde el año pasado, la señora directora entregó esta circular, es una circular que tal vez por el viento no la van a poder ver, pero esta circular indica que el día 3 de enero eran las entregas de números para que el día 7 y 8 del mismo mes se pudieran inscribir nuestros hijos que son de primer ingreso. Tomando en cuenta nosotros esos requerimientos, los requisitos que ellos tenían de papelería, nosotros hicimos la respectiva cola el día de hoy de las 4 de la mañana, algunos padres y algunos otros padres venimos después, pero hicimos la cola y nos damos cuenta de anomalías ahí en el portón, de las cuales creemos que no son justas. Para empezar, una falta de ética, pienso yo, porque no cumplieron con una circular que el mismo instituto, por medio de su directora que a mí personalmente me entregó el año pasado, me decía que era 3 de enero. Los inconformes fueron recibidos por el alcalde municipal, quien atendió a sus peticiones, e indicó que la municipalidad actualmente apoya a centros educativos pagando plazas a maestros, esto incluyendo al INEV. Únicamente, refirió que el trámite para solicitar maestros se hace a través de la supervisión educativa, quienes son los encargados de gestionar solicitudes ante el Ministerio de Educación. Pero yo a la señora directora le dije el año pasado, por tradición, yo tengo 5 años de vivir aquí en San José Pinula, y por tradición me habían dicho, de que gente que hasta duerme hasta el primero, creo que hasta el abrazo pasan ahí, pero ella dijo, este año va a ser distinto, y se lo pudo decir delante ella. Esto es algo que va a tener que ser comparecido personalmente, y yo lo puedo hacer con mucho gusto, porque peleo la educación de mi hijo. Entonces, aquí está, fecha 3 de enero, no va a pasar una cola más, dijo, eso no me gusta. Y una maestra, yo le salgo a preguntar y le digo, señora maestra, ¿qué pasa? Ya no hay número, los primeros 50 más pasen adelante. Me dijeron eso, sí señores, sí o no. Entonces, me dicen eso, entonces a mí me molesta, porque tengo un día de trabajo que no me lo va a pagar nadie, y tengo que inscribir a mi hijo. Estas relaciones de los padres, el establecimiento en mención debería prepararse de mejor manera para evitar este tipo de inconvenientes. En el establecimiento que yo miro, yo le digo siempre a la gente, qué bonito ese instituto, qué bonito ese instituto, pero parece un salón donde las brujas y los espantos están, porque está vacío, ¿verdad? Entonces, ahora se basan en que no hay maestros. A mí, sinceramente, no me importa, yo quiero que mi hijo estudie, y quiero que me cumplan esto, igual que los demás padres que estamos aquí. Ya se fueron como 300, 200 que hicimos cola ahí, y yo nunca, me da esta pena, me da estar aquí, pero sinceramente, por mi hijo, yo, cualquier cosa. A la televisión 42, con imágenes de José Monterroso, reporta Roberto Solávez.